rey grupero insoportable nicole jodia haristeo cuando está aquí no conspiran contra dania como la ven que le están ahí vivoreando y finalmente arturo dos caras no hola amigos costanco se encuentran el día de hoy voy a estar después están teniendo un día espectacular yo soy robs de este es madison terreno tal cual pudieron escuchar del principio del vídeo ustedes que hablar de todo esto no lo que ha pasado en estos pues momentos en este sábado 4 de febrero así que pues a darle con la información no y en primer lugar lo más importante no tienes que estar hablando de rey grupero no ya sabemos que este pues participante es el más polémico incluso la producción lo defiende tanto así que le quitó el beneficio a jose rodríguez de salvación entonces aristeo ya no se va a salvar va a entrar directo en la votación para eliminación donde lo más seguro es que estén sacando a aristeo y no a micó no entonces el rey grupero comenta que dania méndez únicamente se hizo famosa por pelearse con manelic y su pareja en el momento no recordemos que dania méndez también es parte de todo esto de este reality de los acasores entonces en ese sentido rey grupero pues está insinuando a dania que pues simplemente lo que logró fue por atacar a mane que si es más famosa la verdad es que hay muchos que apoyamos a esta dania aquí en la casa de los famosos y todo esto en el sentido de que también nicole aileen y aleira núñez hablaron de dania no y es que están diciendo que están cambia hasta esta dania ha cambiado su forma de caminar no entonces obviamente en redes sociales dijeron que estas mujeres no se cansan sólo dania tiene pues la razón ya tiene el apoyo no ya déjenla una por celosa y la otra por ardida porque no salió no mil nada no entonces a ardida le dicen a esta nicole y celosa aileen mojica porque pues no se hizo con arturo carmona no este ya sabemos que pues arturo carmona le está dando pues oportunidad de hecho este pues compartieron ahí un fragmento donde están bailando arturo carmona y dania méndez donde pues a muchos les encanta precisamente ese romance ellos felices y las otras muertas de la rabia no el carmona pensó que no le podría llevar el paso dania bien fresca y carmona agotado es que la verdad a muchos les está gustando esta pareja dania y arturo carmona ya sabemos que le están diciendo buscona dania la verdad es que pues si hacemos una pareja con arturo carmona yo veo puros comentarios positivos y pues a raúl que les está haciendo su vídeo entonces pues estos son los favoritos no ahora respeto a nicole ya sabemos que está nominada por un lado dice que si la eliminan no hay tema no que ella se va contenta eso le dijo a el inmojica y le dijo a leira no mismo que ya ha portado mucho a la casa y que no se imaginan la casa ni ya y pues los comentarios no pues que vaya listando su maleta esta no se va porque el mundo necesita acción en esa casa la van a tener ahí es el último día ya verán entonces por eso se les hacen fulas de que hay pues yo si me voy me voy alegre porque pues dicen que por un lado la familia chávez metió mano para que no la sacaran y por otro lado pues tenemos obviamente pues el tema de aristeo naristeo que está también en la cuerda floja y pues ni cual que simplemente dijo que le cae muy mal y que no aporta nada en esa casa está casi casi hipócrita todo ese tipo no ella no mueve un dedo en esa casa sólo es chisme y chisme es lo que están diciendo obviamente los seguidores dania le dio masaje y no salió corriendo así que es a ti a la que no soporta él no a nosotros el público ya te queremos fuera y es que a nicole no la quieren incluso en las encuestas dania siempre sale ganando aristeo también pero pues nicole abusa mucho de eso que la familia lo protege la producción de telemundo también la está protegiendo a ella y a rey gru pero entonces pues lo que tenemos es una es un conflicto no hay los seguidores pues obviamente están quejándose mucho este tú sólo sabes tirar veneno es lo que le están diciendo a nicole no ustedes como ven todo esto por un por un lado rey grupero no rey grupero que dice que dania es famosa por accidente por otro lado nicole presumiendo que ella si se va se va contenta y que no necesita el dinero y que de paso le echa a aristeo porque aristeo pues lo agarraron como de tablita no y pues finalmente todas estas chicas conspirando contra de dania méndez a los seguidores no les gustó ustedes que opinan comenten en el vídeo en la comunidad yo soy robs este es madison tv que estén teniendo un día increíblemente espectacular me despido nos vemos al rato con más información que se mucho bye bye y